En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tengan la gentileza de sentarse. Mis hermanos, vamos a centrar nuestra mirada en la familia. La familia tiene muchos enemigos, y le están quedando poquitos amigos. Y por eso es hermoso, que nosotros, en esta noche nos reunimos, para mirar juntos hacia ese misterio, misterio de amor que es la familia. La familia a efecto de la gracia. ¿Qué les voy a compartir sobre la familia? Vamos a tener una primera reflexión, un pequeño receso, y otra reflexión, un par de charlas. ¿Qué les voy a compartir? Todo se sintetiza en la palabra Jesús. Pero, la vamos a escribir con una I al principio, como se escribe en latín, Jesús. Entonces, usted se va a acordar muy fácilmente de esta enseñanza, porque es solamente acordarse del nombre de Jesús. Pero con una I al principio, no con la J. Entonces, usted puede poner, así en vertical, usted puede poner I, E, S, U, S. Como decir, I, Jesús. No se le va a olvidar el nombre de Jesús. Y en ese nombre, está toda la protección de la familia. En el nombre de Jesús. Pero va a ver que de cada letra, sacamos una palabra. Le repito. Nombre de Jesús. I, E, S, U, S. En el nombre de Jesús, la familia se renueva. En el nombre de Jesús, la familia se sana. En el nombre de Jesús, la familia se salva. Cada letra nos sirve para decir una palabra. Entonces, yo les voy a decir las cinco palabras. Y la predicación de esta noche es muy sencilla, porque lo que hacemos es tomar cada una de esas palabras. Son las palabras, son las palabras que pueden rescatar nuestras familias. Son las palabras que le pueden dar una ruta diferente a nuestra familia, para que la familia sea efecto de la gracia. Entonces, ya se aprendió, Jesús, Jesús. Jesús, es muy fácil. El único cambio es que la J la cambiamos por la I. Ese es el único cambio. Entonces, con la letra I, vamos a poner un verbo, el verbo interesarse. Con la letra E, vamos a poner otro verbo, el verbo escuchar. Con la letra S, vamos a poner otro verbo, serenarse, como quien dice calmarse. Con la letra U, vamos a poner otro verbo, unirse. Y finalmente, con la letra S, vamos a poner el último verbo, salvar. Entonces, se los repito, varios de ustedes están tomando sus apuntes, eso me encanta, pero además es fácil de recordar en nuestra memoria. Con la letra I, ¿cuál era? Interesarse. Luego sigue la letra E, que es. Luego viene la letra S, la U. Y la última S, eso es lo que vamos a comentar. Nuestras familias tienen muchos enemigos externos e internos. Y nuestras familias tienen pocos amigos. Y a veces nos ponemos muy nerviosos, frustrados, amargados, desesperanzados. No vamos a permitir que eso suceda. El remedio está en Jesús. El remedio está en el nombre de Jesús. Entonces, yo voy a recordar aquí, brevemente voy a recordar cuáles son esos enemigos, porque hemos dicho que la familia tiene muchos enemigos. Vamos a recordar aquí un poquito los enemigos externos e internos de la familia. Y vamos a luego mirar cómo en Jesús está la respuesta. ¿Y cuál es el deseo? Que tu familia sea un fruto de la gracia. Y que en un mundo que tiene tantas tormentas, tantas, tantas tormentas, nuestras familias, las presentes y las futuras, las que se vayan formando, se conviertan como en un faro. Jesús dijo una palabra muy bonita. Jesús dijo, que brille así la luz de ustedes. Que brillen así las obras de ustedes. Para que la gente le dé gloria al Padre que está en los cielos. Y es muy importante que tú en este momento pienses, sientas, desees. Quiero que mi familia brille. Yo sé que hay mucho dolor. Yo sé que hay muchas preocupaciones. En este país y prácticamente en todas partes. Hay muchas preocupaciones. Pero yo quiero que tú, en tu corazón, tú le digas al Señor, yo quiero que mi familia brille. Yo no quiero que mi familia sea oscuridad. Yo no quiero que mi familia sea una historia de fracaso. Quiero que mi familia sea una historia de éxito. Un efecto de la gracia. Pero hay un camino que hay que recorrer. Entonces vamos a comentar un poquito el tema este de los enemigos, de los adversarios que tiene hoy la familia. Vamos a mencionar unos dos o tres externos y unos dos o tres internos. Y luego vamos a darnos cuenta cómo en Jesús tenemos una gran respuesta. Con esos cinco verbos seremos capaces de repetirlo sin mirar el papel o el celular o donde estás escribiendo. Vamos a intentar, levantemos la mirada, vamos a intentar recordar las cinco palabras de Jesús. Jesús. Entonces, con la I, con la E, con la S, serenarse. Ese es el más difícil. Con la U, y con la otra S. Ahí están. Bueno, pero vamos a recordar primero enemigos. Yo me he puesto a pensar cuál es como el enemigo más complicado que tiene la familia. Y sabe qué he pensado. He llegado a esta conclusión, mejor dicho. Que el gran enemigo, el primer enemigo que tiene la familia, es que no se reconoce su lugar, su valor, su importancia. Ese es el principal enemigo. Si supiéramos lo que vale la familia, si supiéramos el bien que hace la familia, si lo tuviéramos claro. La identidad, vamos a darle un nombre a ese enemigo, una pérdida de identidad. Una pérdida de identidad. La familia ha perdido identidad. Eso nos preocupa. ¿En qué se nota eso? En que para las personas, para muchas personas, da lo mismo la familia, como Dios la pensó, que cualquier otra manera de afecto, o de sexo. Y resulta que Dios, Dios tenía un plan, y Dios tiene un plan. Y ese plan de Dios, es el hombre y la mujer, unidos por el sacramento, fieles hasta la muerte, abiertos a la vida. Esas son las características del plan de Dios, así dichas muy cortico. Se las repito. ¿Cómo es el plan de Dios? El plan de Dios es, unión, de hombre y mujer, por el sacramento del matrimonio, en fidelidad hasta la muerte, y abiertos al don de la vida. Esa es la familia. Pero ese plan original de Dios, mucha gente lo desconoce. No lo valora. Ese es el primer problema que tenemos. Que no estamos valorando, el plan de Dios. Entonces, reemplazamos el plan de Dios, por otras cosas, por otros afectos. No valoramos el plan de Dios. y cuando no valoramos el plan de Dios, la familia empieza a perder su identidad y empieza a perder su valor. Por eso digo que ese es el primer obstáculo que encontramos, o el primer enemigo que encontramos con el plan de Dios en la familia. No conocemos, no valoramos. Y para conocerlo y para valorarlo, ¿qué hace falta? Que nos demos cuenta cuál es la riqueza que hay en cada uno de los elementos que constituyen la familia. repitamos aquí los elementos, sobre todo para quienes están tomando sus apuntes. Primer elemento, unión de hombre y mujer. Uno puede tener muchos amigos, hombres, o muchas amigas mujeres, pero hay algo particular en que sea unión de hombre y mujer. Segundo, sacramento del matrimonio. Tercero, fidelidad. Cuarto, hasta la muerte. Quinto, abiertos a la vida. Son cinco los elementos de la familia en el plan de Dios. y es necesario valorar cada uno de esos elementos. Cuando nosotros valoramos esos elementos, la familia recupera su identidad. ¿Qué significa que la familia sea unión de hombre y mujer? Dos mujeres pueden tener mucho cariño, mucha amistad, mucha cercanía, o dos hombres. Aquí estamos hablando siempre con un gran respeto hacia todas las personas. No nos permitimos ningún tipo de desprecio o burla hacia ninguna persona. Estamos en un entorno de iglesia católica, de total respeto hacia todas las personas. Pero estamos hablando de lo que nos enseña la Biblia, de lo que nos enseña nuestra fe sobre el plan de Dios, respetando siempre a todos. Entonces, observa que esos son los cinco elementos. Te los vuelvo a repetir, porque en la medida en que los tengamos claros y los apreciemos, ahí vamos bien. Entonces, primer punto, unión de hombre y mujer. Segundo punto, sacramento del matrimonio. Por ejemplo, ese segundo punto, no se está valorando hoy. Me comentaba hace poco con tristeza una persona de familia católica. Me comentaba sobre parientes suyos, primos, sobrinos, lo que sea, y me decía, ella, la chica de familia católica, él de familia católica, y se casan por lo civil, no se casan por la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que no haya precio al sacramento del matrimonio. Si nosotros vencemos la ignorancia, la ignorancia ¿cuál es? Que no se valora el sacramento del matrimonio. Si nosotros vencemos esa ignorancia, estamos apreciando la familia. Entonces, de los cinco puntos, se los repito, perdónenme que yo sea tan escuelero, yo repito mucho, pero es para que se nos quede bien grabado. Unión de hombre y mujer, eso hay que valorarlo. Nosotros tenemos que valorar todas las expresiones lícitas de afecto. Yo tengo muchos amigos hombres, tengo amigas mujeres, me parece muy bello que la gente tenga amistad con hombres, con mujeres, pero el matrimonio, como Dios lo pensó, es como Dios lo pensó. ¿Qué significa eso? Fíjate que podríamos hacer todo un retiro sobre ese tema. ¿Cómo se da esta complementariedad entre hombre y mujer? Ustedes saben que este año 2024 es un año muy interesante en el mundo científico porque este año se publicó un estudio de una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. La Universidad de Stanford ha publicado un estudio sobre cómo funciona el cerebro del hombre y cómo funciona el cerebro de la mujer. Imagínate que tomaron estudios de cerebros masculinos y estudios de cerebros femeninos centenares con esos estudios alimentaron una inteligencia artificial que ya sabes que es el término de moda. Oiga y este computador esta inteligencia artificial haciéndole un escáner a un cerebro logra determinar con más del 90% de exactitud aquí estoy con una mujer aquí estoy analizando el cerebro de un hombre. Este año 2024 es interesante por eso porque tenemos demostración científica de algo que ya sabíamos muchos hace mucho tiempo y es que el cerebro masculino funciona de manera diversa del cerebro femenino y esos dos modos distintos no son modos enemigos no somos enemigos el hombre no es enemigo de la mujer ni tiene que maltratarla ni usarla ni humillarla la mujer no es enemiga del hombre no tiene que ver al hombre como su adversario al que tiene que vencer tiene que derribar o con el que tiene que competir nuestros cerebros son diferentes y nuestros cerebros se complementan nosotros los varones tenemos una estructura orientada fundamentalmente a la búsqueda de soluciones y recompensas la mujer tiene un cerebro hiper conectado entre sus hemisferios la conexión del cerebro femenino es diferente la mujer cuida entonces más cuál es la relación entre los distintos aspectos de un problema o entre las distintas personas implicadas imagínate lo que es juntar esos dos cerebros en la familia entonces la mujer cuida particularmente la relación el hombre busca particularmente el objetivo la mujer busca la manera de sostener de sustentar de dar apoyo a la persona que se siente decaída o enferma el hombre intenta darle contexto darle realidad objetiva mostrar las dificultades que va a encontrar el hijo o la hija son dos modos distintos pero mira como se complementan es una cosa maravillosa ese solo tema daría para toda una predicación entonces porque te estoy diciendo esto para que aprendamos a valorar el primero de los cinco elementos de la familia la familia es unión de hombre y mujer dos cerebros distintos dos sensibilidades distintas el cuerpo de la mujer reacciona distinto del cuerpo del hombre esas dos maneras complementarias hay que valorarlas no somos enemigos no se trata de que tu mujer me ganes a mí no se trata de que yo hombre me imponga sobre ti somos distintos somos complementarios hay que valorarlo repito por última vez siempre desde el respeto a todo ser humano pero hay que valorar lo que nosotros tenemos en nuestra tradición bíblica y católica y luego el otro elemento el sacramento del matrimonio muchos no lo están valorando simplemente me voy a vivir con ella me voy a vivir con él un momento y Dios donde entra ahí donde está Dios ahí porque excluyes a Dios de una decisión tan importante de tu vida pero alguien dirá no yo no lo estoy excluyendo entonces te lo pregunto distinto si Dios ha querido santificar el amor de ustedes porque le rechazas la propuesta a Dios porque se la rechazas porque Dios quiere estar en el amor que tú le tienes a esa mujer o Dios quiere estar en el amor que tú le tienes a ese hombre entonces el gran daño que tenemos hoy es la ignorancia la gente no valora lo que significa el sacramento del matrimonio luego dijimos tercer elemento necesitamos fidelidad hoy se presenta a veces la fidelidad como si fuera una especie de cadena como si fuera una especie de carga como si fuera una especie de obstáculo es impresionante ver algunas celebridades que dan declaraciones como las que es una que salió hace poquito de un señor cuyo nombre no voy a decir porque no le voy a hacer propaganda un tipo supremamente bien parecido una celebridad y él decía la relación que yo tengo con mi novia es una relación abierta mire el nombre que dan una relación abierta y en que consiste la apertura consiste en que si yo estoy por ejemplo en otro país estoy lejos de ella y hay una chica que me gusta pues yo quiero también tener una relación con esa mujer entonces relación abierta significa en la práctica que no hay fidelidad y se quiere presentar la fidelidad como una especie de obstáculo para la felicidad la fidelidad hermanos es otra cosa la fidelidad es el triunfo del amor sobre el deseo del auténtico amor porque para ser auténticamente fiel es necesario descubrir que más allá del gusto o más allá del deseo está el valor que tiene esa persona en mi vida entonces siguiendo el ejemplo de lo que decía esa celebridad ese señor tan 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 popular si tú estás lejos de tu novia que de hecho no deberías tener relaciones íntimas con tu novia eso se llama fornicación pero si tú estás lejos de tu novia si tú estás lejos de tu mujer el hecho de que estés lejos de ella no significa que en ti entre la tiranía del gusto o del deseo abstenerte de tener relaciones o de iniciar una relación con una mujer que no es tu esposa es respetar a esa mujer es darle su lugar a esa mujer que un esposo esté lejos de la esposa y permanezca fiel a ella que significa significa te valoro tanto eres tan importante para mí que aunque no estés aquí presente mi cuerpo sigue siendo tuyo san pablo lo dice lo dice en la primera carta a los corintios lo dice el cuerpo del esposo ya no es de él lo dice y es impresionante porque siempre se ha dicho que los judíos eran muy machistas pero san pablo en primera corintios cuando habla de esto él lo dice del hombre y de la mujer dice el cuerpo de él ya no es de él es de ella y el cuerpo de ella ya no es de ella es de él entonces si el esposo está separado físicamente si el esposo está a ocho mil kilómetros de la esposa ocho mil kilómetros no significan nada porque ese esposo debe pensar aquí donde yo estoy a ocho mil kilómetros de mi esposa este cuerpo mío es de ella este cuerpo mío es de ella así de sencillo y lo mismo tiene que pensar ella este cuerpo mío es de él y porque eso es tan valioso porque eso educa en el autodominio porque eso educa en el respeto y lo más hermoso de todo sabes que es lo más hermoso es saber yo puedo contar con él yo puedo contar con ella donde está la tiranía del deseo donde lo único que vale es el deseo que sucede cuando solo vale el deseo significa que apenas yo deje de gustarle él deja de amarme eso es lo que significa eso es lo que significa la tiranía del deseo apenas yo deje de gustarle apenas yo deje de servirle él deja de amarme que significa la fidelidad la fidelidad significa él me ama por lo que yo soy y eso es lo que se dice en el sacramento del matrimonio la fórmula típica la fórmula clásica del sacramento del matrimonio en la iglesia católica es esta se le pregunta a él por ejemplo quieres amar y respetar a tu esposa en la salud y en la enfermedad en la pobreza y en la riqueza entonces que significa la fidelidad la fidelidad significa tengo alguien que me ama tengo alguien que me ama y que si yo me enfermo me sigue amando y si no estoy tan bonita me sigue amando y si tengo una crisis económica ella me sigue amando y si tengo un problema grave o una enfermedad la fidelidad ella me sigue amando ella me sigue amando esa es la fidelidad o sea que la fidelidad es la exaltación del amor verdadero esa es la fidelidad la fidelidad es la entronización del amor verdadero a la manera del amor de Dios que Dios que Dios no nos deja de amar yo le falle a Dios Dios me deja de amar no Dios me sigue amando Dios me sigue buscando Dios me sigue esperando Dios me sigue llamando entonces el amor matrimonial se convierte en un espejo del amor de Dios pero para eso que hay que hacer para eso hay que vencer la ignorancia la gente no se está alimentando de palabra de Dios no se está alimentando de palabra sana que le enseña a valorar la familia mira los elementos que llevamos el matrimonio el plan de Dios para la familia empieza en la unión entre hombre y mujer busquen por favor en internet el estudio de la universidad de Stanford no lo busquen ahora obviamente estudios de la universidad de Stanford sobre el cerebro masculino y el cerebro femenino yo soy feliz soy feliz con ese estudio porque yo llevo más de 20 años predicando sobre hombre y mujer y siempre me ha parecido que todo lo que sale de las manos de Dios es tan hermoso y de las manos de Dios salió la diferencia entre el hombre y la mujer una diferencia que no es para que tú me derribes a mí o para que yo te aplaste a ti sino para que nos complementemos unión entre hombre y mujer luego el sacramento el valorar el sacramento del matrimonio que es eso que está pasando de estas familias que vienen estos muchachos que vienen de familias católicas y no quieren casarse no querer casarse por la iglesia que significa significa no quiero el amor de Dios así en mi vida ah pero es que yo si se que Dios nos ama yo si amo mucho a Dios tú has oído que Dios es un Dios celoso has oído que Dios quiere hacerse presente en todo tu corazón eso lo has escuchado eso lo tienes claro entonces que es el sacramento del matrimonio el sacramento del matrimonio es la entrada franca y total del amor de Dios en el amor humano esa es una de las características no es la definición perfecta del sacramento del matrimonio pero es una de las características para los que están escribiendo escriban que eso les conviene sacramento del matrimonio es la entrada franca y total del amor de Dios en el amor humano ah pero es que yo amo a Dios hasta donde lo amas Dios entra en tu sexualidad Dios entra en tus finanzas Dios entra en la distribución de tu tiempo Dios entra en tus proyectos el sacramento del matrimonio que es es la cosa es algo tan hermoso es que todo lo que Dios hace es bellísimo mira lo que es el sacramento del matrimonio es una pareja que se ama y se ama toda porque casarse es amar amar todo es amar el cuerpo la mente la manera de ser la historia el futuro es amar el cuerpo y alma entonces mira lo que sucede en el sacramento del matrimonio llega una pareja una pareja llega se pone delante de Dios y dice dice ese hombre yo amo mucho a esta mujer la amo toda me gusta su cuerpo me gusta su mente me gusta su historia me gustan sus proyectos me gusta como ella es amo su futuro y ella dice lo mismo de él yo amo a este hombre amo su cuerpo amo su mente amo su alma amo su manera de ser y ambos le dicen a Dios y nosotros queremos que tú estés presente en todo nuestro amor ay yo me derrito que cosa tan bella como es posible eso dele un aplauso al sacramento del matrimonio dele un aplauso como es posible decir uno no yo si amo a Dios pero hasta donde hasta donde lo dejas entrar es que Cristo quiere ser rey de toda tu vida no de un ratico Cristo quiere ser rey de toda tu vida de todo tu tiempo de todo tu cuerpo luego el matrimonio implica fidelidad y la fidelidad que es nos hemos apoyado en una frase de San Pablo la frase de San Pablo cual es la frase de San Pablo es que el cuerpo de él ya no es de él mire con esa sola frase de San Pablo se vencen todos los engaños de la infidelidad como puede un hombre casado como puede un hombre casado decir voy a coquetear con esta mujer voy a flirtear con esta mujer o voy a acostarme con esta mujer que no es mi esposa él no puede entregarle ni su boca ni sus ojos ni su sexo a esa mujer porque su sexo su boca su cuerpo ya no son de él esa es la seriedad del sacramento del matrimonio esa es la seriedad de la fidelidad y eso para que sirve sabe para que sirve para que cada uno se sienta amado y no se sienta usado porque si me vas a amar solo cuando yo era joven y bonita que quiere decir mientras te serví mientras me podías usar y si yo me pongo enferma ah si te pones enferma yo no te voy a amar entonces no me amas a mi porque parte de mis seres que yo me enfermo y parte de mis seres que yo me envejezco y parte de mis seres que yo tengo dificultades y crisis yo he visto matrimonios que se han destruido por problemas de dinero ya no estás aportando pero estoy trabajando todo lo que puedo estoy buscando estoy estoy luchando si pero no estás trayendo el dinero y se han acabado matrimonios por el dinero entonces a que estamos jugando me amabas a mi o amabas mi dinero me amabas a mi o amabas mi sexo me amabas a mi o amabas la belleza que encontrabas porque si tu estabas amando algo de mi pero no me estabas amando a mi tu no me estabas amando a mi te estabas amando a través de mi que es una cosa muy diferente entonces fíjate el tercer elemento del matrimonio primero unión de hombre y mujer segundo sacramento del matrimonio tercero la fidelidad cuarto hasta la muerte hasta la muerte porque es tan importante ese elemento de hasta la muerte eso uno lo entiende cuando uno empieza a ver el testimonio tan impresionante que es un amor así es algo que tiene un valor muy grande yo me encontré hace unos años con una pareja que en ese momento ya tenían más de 30 años de casados y por distintas razones que es lo que queremos vencer con las predicaciones que estamos teniendo ahora y por distintas razones empezaron a tener muchas discusiones de las discusiones pasaron a la agresividad de la agresividad pasaron al insulto y a las amenazas de manera que después de 30 años de matrimonio ya tenían la idea nos vamos a separar no fui yo el sacerdote que hablé con ellos pero yo conocí el caso el padre que habló con ellos un padre bastante mayor incluso mayor que yo que ya estoy un poquito mayor el padre que habló con ellos les dijo algo que ellos no se esperaban porque ellos esperaban que les dijera mire perdónense lo cual es cierto reconcíliense lo cual es cierto pero mire lo que les dijo el sacerdote ustedes que lección le están dando a sus hijos cuantos hijos tienen ustedes tenemos tres hijos los dos mayores ya están casados la menor no se ha casado todavía pero piensa tiene su novio piensa casarse yo le hago una pregunta a usted le dice este padre yo supe esa historia yo le hago una pregunta a usted dígame una cosa señor que elección le está dando usted a su hijo cuál es la elección que usted le está dando no ya ellos son mayores ya ellos saben no no es esa no es mi pregunta respóndame mi pregunta qué elección le está dando oiga y los fue llevando los fue llevando hasta llevarlos a esta conclusión la elección que le estamos dando a los hijos es que cuando haya problemas se separen y ahora les hago otra pregunta les dice este padre muy sabio él ustedes han tenido problemas cierto si estos últimos años pero sobre todo los últimos meses han sido muy difíciles padre muy difíciles y por supuesto cuando las parejas están en esas situaciones siempre está la acusación tú 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 yo digo que tienen la enfermedad del es que tú es que tú me dice no es que tú es que tú se llama la enfermedad del es que tú entonces le dice el padre los hijos de ustedes se han dado cuenta de que la relación de ustedes está mal cierto si sobre todo la niña se ha dado cuenta qué pasaría mire mire tan bonita esta pregunta qué pasaría si después de todo lo que ustedes han vivido y todas las discusiones y y que ya están hablando de separarse qué pasaría si ustedes se reconciliaran y ustedes le dieran a sus hijos el testimonio sincero de que las dificultades se pueden vencer qué creen ustedes qué pasaría entonces responden no pues sería una lección muy bonita para ellos porque ellos también van a tener un día problemas en sus hogares es que todos los hogares tienen alguna vez tienen problemas eso todas las parejas tienen problemas en algún momento bueno no les digo más ustedes son gente de fe piensen oren saquen conclusiones qué cosa tan linda entonces estos se pusieron en la tarea buscaron una buena consejería matrimonial luego hicieron un retiro de parejas luego ya más reconciliados decidieron hacer un viaje como de segunda luna de miel y después reunieron a los hijos reunieron a los hijos y miren lo que les dijeron fulanito fulanito fulanita ahí estaban los tres hijos ustedes saben que nosotros nos íbamos a separar si papá si mamá venimos a decirles que la tormenta ha pasado yo que soy su papá vengo a decirles no hay mujer en el mundo como esta mujer quiéranla ámenla respétenla ella es y será mi esposa que testimonio tan impresionante claro estos muchachos que apenas tenían unos poquitos años de casados están viendo a sus papás vencer una tormenta están viendo que las dificultades se pueden vencer están viendo que los problemas no tienen la última palabra esa es una lección preciosísima pero esa lección solo se puede dar perseverando hasta cuando hasta la muerte la perseverancia hasta la muerte porque empezar es de muchos perseverar es de pocos y hay que saber dar el testimonio de la perseverancia hay que saber dar el testimonio de que si es posible de que hay un amor más grande mi mamá murió hace 14 años y esto que les voy a contar es un testimonio que ya lo he hablado muchas veces mi mamá tenía un tumor en su cabecita un tumor que se le fue desarrollando muy lentamente nos decían los médicos que es un tipo especial de tumor que crece muy despacio tan despacio que probablemente ese tumor era congénito y mi mamá murió a 78 años a medida que el tumor iba creciendo en la base del cerebro iba causando una cantidad de complicaciones incluyendo problemas de este líquido que tenemos en el cerebro y en la médula que se llama el líquido cefalorraquidio mi mamá empezó a presentar unos problemas gravísimos finalmente los médicos llegaron a una conclusión hay que operar si nosotros no la operamos esta mujer va a tener una muerte larga y terrible terrible porque cada vez se le iba empobreciendo más el desempeño de su cerebro ese era el drama de mi mamá hacen la operación la operación no fue exitosa mis hermanos mi mamá quedó inconsciente mi mamá ya era una mujer bastante mayor ya les dije 78 años ella tomó posición fetal en su camita del hospital tenía su cabecita rapada porque obviamente le habían tenido que quitar el cabello para la operación una mujer anciana calva inconsciente convertida como en un bebé grande sin ninguna respuesta emocional así duró semanas y semanas había un hombre que la visitaba todos los días mi papá ahí estaba él al lado de ella ella no podía hablar durante todo ese tiempo solo una vez habló que fue una cosa muy misteriosa porque supuestamente ella tenía el equivalente a una muerte cerebral solamente dijo que nosotros supiéramos solamente dijo una frase y la frase fue mandándole saludos al esposo al que ella llamaba y todos llamábamos chicho la única frase que nosotros supimos que ella había dicho durante esas semanas fue diciendo saludos a chicho dijo eso y unos días después murió entonces fíjese usted analice esto a qué nivel en qué nivel de profundidad estaba el esposo en el corazón y en el cerebro de esa mujer que teniendo el cerebro muerto prácticamente todavía le mandaba saludos analice ese grado de unión y ahora analice esto otro ese es el amor de ella hacia él y ahora analice el amor de él hacia ella ahí estaba él junto a ese ser inconsciente acurrucado calvo y viejo que era mi mamá era muy conmovedor verla yo la visité por supuesto muchas veces en esos días había alguien que la estaba amando a mí se me podrán olvidar muchas cosas hermanos pero yo dudo que se me llegue a olvidar la imagen de mi papá al lado de lo que después fue el lecho mortal de mi mamá eso es amor decir o no te amo cuando la mujer está hay unas fotos tan bonitas de mi mamá en su juventud esa sonrisa que ella tenía mi mamá tenía esos ojos no porque sea mi mamá pero tenía esos ojos quedan capaces de iluminar un salón que expresividad que belleza mi madre amarla así en la juventud facilito facilito pero amarla vieja y calva acurrucada inconsciente eso sí es amor esa es la lección de la perseverancia y ahora yo te hago esta pregunta ¿cómo quieres tú que te amen? ¿cómo quieres tú que te amen? tú quieres que te amen solamente cuando estés bien cuando estés joven cuando estés bonito cuando seas exitoso cuando tengas una jugosa chequera cuando tengas una tarjeta con mucho cupo ¿esa es el amor? ¿tú quieres que te amen solamente así? ¿o tú quieres que si te operan del cerebro como operaron a mi mamá haya alguien que te diga al oído incluso sin saber si tú lo estás escuchando te diga yo te amo eso es amor entonces hay que valorar la familia hay que valorar el plan de Dios para la familia el hasta la muerte es la gran lección es el gran legado es la gran herencia la gran herencia que se le deja a los hijos y a los nietos cuando se reúne esa parejita que les conté con los tres hijos y les dicen la noticia que les tenemos es que queda cancelado todo plan de separación yo quiero vivir y morir al lado de esta mujer y dice ella para mi no hay otro como el mira que testimonio pero lo más bonito es que ellos no estaban diciendo eso en un parque rodeados de rosas y de aroma delicioso era después de pelea después de amargura y eso es lo que lo hace más valioso después de pelea y de amargura eso es perseverar pero como se logra eso acuérdese que se logra en el nombre de Jesús es que no hemos llegado al tema principal pero esta primera charla es la que nos muestra a los enemigos entonces mi respuesta es esta todos los enemigos de la familia provienen de la ignorancia sin embargo me falta un factor el quinto factor pareja abierta a la vida pareja abierta a la vida ¿qué es lo que destacamos con esa expresión? algunas personas creen que el tener hijos les va a disminuir que se yo no se como decirlo el cariño la atención o el tiempo de su pareja y tienen razón por supuesto claro que tienen razón es evidente que si una pareja por ejemplo llevan dos años tres años de casados no han tenido hijos llega el embarazo bendito Dios pues es muy bello pero eso significa que por ejemplo esa mujer va a tener que concentrarse mucho en su embarazo y luego en el bebé y la educación del bebé y luego llegó otro bebé en mi caso por ejemplo nosotros fuimos cuatro hijos entonces es cierto es cierto que vas a recibir un poco menos de atención y un poco menos de tiempo no nos digamos mentiras eso es cierto pero que tal que nos hagamos esta pregunta y que se gana que se gana con la fecundidad y yo me acuerdo mucho de una pareja ya murieron ambos yo me acuerdo mucho de una pareja de una comunidad muy bonita de una comunidad católica allá en Colombia yo me acuerdo de ellos y de la manera como ellos hablaban de sus hijos ellos tuvieron dos hijos una niña y un niño una vez me decía este hombre mire esta frase que me parece de las frases más hermosas de la maternidad y de la paternidad yo voy a cambiar el nombre aquí digamos que por por guardar la privacidad de los protagonistas voy a decir que esta señora se llamaba Esperanza su nombre era otro pero vamos a decir aquí el nombre Esperanza entonces me contaba este hombre que llegamos a tener muy buena confianza con él fuimos muy buenos amigos me decía este hombre a Esperanza a Esperancita a Esperanza yo la admiraba mucho yo la quería mucho y desde que éramos jóvenes ella siempre me gustó muchísimo yo la admiraba mucho y mire este lenguaje típico lenguaje de hombre dice ella dice él pero verla en función de mamá me ha hecho admirarla más es decir la maternidad saca de la mujer cualidades generosidad dones talentos que a veces ni la misma mujer conocían y la paternidad saca del hombre una paternidad bien vivida claro está no a la fuerza y una maternidad bien vivida no por violencia decía entonces él yo la Esperancita yo la quería mucho y siempre me gustó mucho él insistía mucho en ese tema del gusto siempre me gustó mucho yo la admiraba mucho pero verla en función esa es la expresión en función de mamá me ha hecho admirarla más y luego tuve la suerte de escucharle en otra conversación a ella que me decía lo siguiente ya les conté que ellos tuvieron primero una chica y luego un niño cuando ella quedó embarazada de su hija que fue la mayor cuando ella quedó embarazada de su hija eso le cambió completamente la vida y mire lo que ella me decía mi hija vamos a llamarla aquí Claudia Claudia me salvó del egoísmo porque en el fondo yo estaba viviendo únicamente para mí yo me acostumbré en mi casa a que yo era una princesa y luego me casé y mi esposo vamos a llamarlo aquí Roberto y luego me casé y Roberto ya no me trataba como una princesa sino como una reina entonces dice ella misma mi hija Claudia me salvó del egoísmo porque yo vivía solo para mí misma pero cuando tuve a mi hija y cuando el embarazo se complicó y cuando venían los dolores y cuando luego tuve que estar prácticamente cuatro meses entre sentada y acostada porque era embarazo de alto riesgo cuando tuve que dejar todos mis planes para que pudiera vivir Claudita ahí aprendí lo que es amar mi hija antes de nacer me enseñó a amar entonces démonos cuenta lo que significa la apertura a la vida la apertura a la vida quiere decir que lo mejor de ti solo lo vas a descubrir dándote y por eso yo le digo a todo el mundo yo les digo también a los solteros y también nosotros los religiosos y las religiosas y los consagrados y los sacerdotes todos estamos llamados a ser fecundos algunos de manera biológica en un hogar otros en una entrega misionera o de misericordia o de educación o de ministerio eso es salir de uno lo mejor de ti no lo vas a descubrir encerrado en ti lo mejor de ti solo lo vas a descubrir dándote dándote y eso es lo que trae la maternidad y eso es lo que trae la paternidad por eso en los últimos congresos y lugares de predicación que he tenido como ahora en esta hermosa parroquia de Santa Rita entonces yo estoy pidiendo aplausos pero no se imaginarán ustedes para quienes estoy pidiendo aplausos ahorita les vamos a dar ese aplauso y ya les digo a quienes a las parejas jóvenes que se están resolviendo a tener hijos y formar un hogar yo no tengo nada contra las mascotas no tengo nada me parece muy hermoso los perritos los gatitos los pajaritos los zapitos yo no tengo nada contra las mascotas pero ¿cuál es la gran diferencia entre una mascota y un niño la gran diferencia es que el niño obviamente niño o niña el niño te obliga a salir de ti sobre todo cuando ese niño empieza a crecer y se empieza a volver complicado y empieza a decirte no quiero y luego llega esa adolescencia y con esa cara y con ese rastín y que tú sabes muchos de ustedes si saben y saben mejor que yo yo miro a ciertos papás que tienen hijos adolescentes y yo digo Dios mío toca abrir una nueva categoría de santos porque no canonizarán a esta gente oiga querer a esos muchachitos de ahora tal vez será que yo me estoy volviendo muy viejo muy cascarrabias muy anticuado pero querer a esos muchachitos de ahora como que no es tan fácil a veces no es tan fácil me decía una señora aquí en en este país me decía mire yo con mi hijo a veces me dan ganas como de llamar a FedEx y que lo empaquen y lo voten el hijo la hija te saca de ti te saca de ti a veces te saca de casillas ¿no? te saca de ti el perrito no el perrito todo lo resuelve el perrito no te hace preguntas el perrito no te cuestiona el perrito no tiene malas amistades el perrito no se enamora de otro perrito entonces date cuenta que la fecundidad el abrirse a la vida finalmente es tu oportunidad de alcanzar tu máximo ser tu máximo ser si tu vocación es pareja y matrimonio puedes creerme tu vocación es dar vida si por alguna razón no se pudo bueno no se pudo la naturaleza no lo permitió o lo que sea por eso en la iglesia católica hablamos de apertura a la vida entonces vamos cerrando esta primera predicación los enemigos externos se sintetizan en que no conocemos ignoramos y no valoramos lo que es la familia y hemos visto los cinco grandes elementos de la familia unión de hombre y mujer en el sacramento del matrimonio con fidelidad hasta la muerte y abiertos a la vida ese es el plan de Dios es un plan bello hay que conocerlo hay que valorarlo y si ese es el enemigo externo eso significa que entonces nos están confundiendo cada vez más por ejemplo cuando llaman matrimonio a lo que no es matrimonio cuando facilitan el divorcio cuando entra la infidelidad de pensamiento que se llama pornografía la pornografía es la entrada de la infidelidad al matrimonio además de los daños que hace a todas las personas solteros casados adolescentes hace un daño favoroso pero en el matrimonio se llama infidelidad entonces mis hermanos y cual es el gran daño interior el gran daño interior es uno solo así como el gran daño exterior del que derivan todos es la ignorancia o sea no conocer y no valorar lo que es el matrimonio el daño interior es uno solo y se llama egoísmo 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 por eso en nuestra siguiente predicación nos vamos a ir con Jesús Jesús la I de interesarse la E la S la U y la otra S bueno eso es lo que vamos a comentar ahora pongámonos de pies vamos a hacer una pequeña oración pidiendo por nuestros hogares pero también dando gracias por nuestros hogares les voy a decir algo que considero muy importante tengan en cuenta mis hermanos que el plan de Dios es perfecto pero nuestros hogares son imperfectos y precisamente hay que aprender a querer el hogar imperfecto para que se pueda acercar al plan perfecto hay que querer el hogar imperfecto para que se acerque al plan perfecto o sea que no nos vamos a dedicar aquí únicamente a dolernos ay mi hogar es imperfecto tú sabes que el capítulo primero de San Mateo empieza con la historia de la familia de Jesús es lo que se llama la genealogía ¿no? genealogía de Jesucristo y tú viste todo lo que tiene Jesús en su familia ¿no? ¡ay Dios! ahí hay de todo de todo Señor Jesús te damos gracias porque nos has llamado porque nos has permitido congregarnos en este hermoso lugar de verdad Señor que una parroquia viva es como una familia de familias gracias Señor por este momento gracias por tu amor gracias por tu paciencia gracias por tu misericordia te queremos pedir Señor por nuestros hogares te queremos pedir que despejes los ojos de nuestra mente para que nosotros podamos reconocer lo que vale la familia y para que seamos liberados del daño que nos está haciendo el egoísmo la gloria la gloria Señor y la alabanza para ti preserva en nosotros la acción de tu espíritu para que tuya sea la victoria te amamos te bendecimos y te glorificamos Señor gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo la gloria al Padre y Garagosa y alab vazio y acción y acción y sacc counter amén que acción